Ayer, me di cuenta que era un payaso, que con la excusa de que tenía que llevar los manos como era a mis hijos, infectaba el mundo, hablándole de sexo, de violencia, ignorando que esta palabra dice que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siempre, eso cosechará, ignorando que algún día el veneno que impactía en mis canciones, donde necesitaba la juventud a que tuviera sexo, a que callar con un arma, podía llegar a donde mis hijos y a donde mis amigos. Pero ¿sabes qué, Puerto Rico? Hoy tú estás viendo, hombre, que hizo lo que hizo Pablo, que Pablo dijo que lo que antes venía por ganancias, ahora le estima por basura, con tal de ganarse en los cielos. Hoy yo doy gracias a Dios, porque me paro en esta tarifa, no para mandar un pensaje erróneo, sino para mandar una parada de vida. Hoy le doy gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque ya no soy un payaso, ya no soy un payaso, Puerto Rico. Y el de las cosas de acuerdo, el de tu frito, el que te desvía, a mí me metes tu mochito, a cada cuarenta, me metes tu mochito, pero como sufrí cuando me pago en paz, como sufrí cuando te desvía, yo tu mochito, a cada cuarenta, me metes tu mochito, pero en las noches, a mi chico que te guía, te cuento el favor, que nadie es maldito. El de las cosas de las cosas de la noche es la luz, pero no es que, pero te vienes tu mochito. Eres un payaso, ya, en el centro de sol, con sufrir a todos los amaras, que no se han frío, que tu amigo, que me canto, que tú te que me amas, y te dan un abrazo, y cuando estás de espalda, te llenas de broma, y tus hijos, me quedan en cuarenta, y tus hijos, me quedan en cuarenta, y tus hijos, me quedan en cuarenta, y a tus hijos, me quedan en cuarenta, y a tus hijos, me quedan en cuarenta, y te descansando, y así ya te enterraron. Eres un payaso, ya, en el centro de sol, con sufrir a todos los amaras, y te descansando, pero te vienes tu mochito. Eres un payaso, ya, en el centro de sol, con sufrir a todos los amaras,